muy buenas tardes bienvenido a un nuevo vídeo os enseño cómo está cayendo ahora las cinco media de la tarde que nos ponemos a bajar yo sola mi malla tengo que quedar en casa por causa de la lluvia y además así voy más ligerita subo rápido y luego ya la sacaré vamos a hacer unas gestiones y ya tengo las medidas de la tapa del baño a ver si lo encuentro porque al ser un baño antiguo pues no sé cómo si cambiaría o no cambiaría voy a hacer lo que tengo que hacer con que ir al banco y a buscar la tapa a ver si lo encuentro mi gente bueno gente mira pues nada que llegué a casa sacé a mi doña recogí un poco me cambié y cinco media atrás lo dije no de los que hacerse entonces me iba a traer la chaqueta pues menos mal que la traje por qué calor tenía yo un caso pero la calle no así que ya os contaré si tengo suerte y encuentro lo de la tapadera como la quiera porque tampoco voy a coger una cualquiera ya sé que como el color de mi baño ya no la voy a ver porque ya os lo dije que es antiguo pero por lo menos un dibujo que me guste corte y cambio gente corte y cambio gente no pensaba que me iban a parar a decir algo un coche o una pregunta a ver eh dirección bueno está siguiendo gente van hablando para atrás como si no estés hablando por atrás para adelante este coche para atrás para adelante como que me está acosando la gente bueno nada vamos a ver bueno gente lleguemos comprar la tapadera bueno ya os contaré no era la que yo quería pero bueno ya la puse y todo el problema ya que caro no me no hay ninguna no hay ninguna de color ya de mi baño porque ya es antiguo ya como es la gente así que bueno ya os lo enseñaré y es blanco con un dibujo ahí la que me gustaba a mi era dura era como la que yo tenía más oscura que esta con un pelito algo precioso ve son las 9 y 20 acabo de llegar de voy a hacer un bizcocho que me dijo comate que lleva dos huevos dos plátanos machacados o banana y aquí un yogur de griego yo tengo estos de strashera el que voy a usar voy a batir os voy a agachar que esto tomo la fridora del aire calentando los voy a añadir que joya queda rápido y delicioso y delicioso si porque voy a decir una cosa si es mucho trabajo yo no voy a trabajar ya sabéis como soy no llevo harina ni nada es esto y punto con eso este yogur dijo que no un gol un yogur griego y este griego que de esta chela pues mejor le va a dar un toque a a choclo voy a mezclarlo que se vaya que vaya cogiendo color que se vaya uniendo ligando y 30 minutos a 200 grados en la fridora del aire ahora como ya está mirad y mirad que cuenquito yo lo que tengo que me he quedado a mí aquí ahora voy a poner 30 minutos espero que no me explote eso dentro de 30 minutos os enseño como me quedo el bizcocho de plátano y plátano huevo y no lleva ni nada mientras está haciendo el pastel voy a hacer un chorro de aceite de cebolla son fideros fritos ajo voy a hacer esto voy a coger agua también porque todo está aquí ya va restallando voy a remover como el tiene que dorar pasamos esto yo tengo ahí un poco de arroz ahí mira un poco de arroz ahí que esto no lo voy a tirar echaré agua y un poco pisto y agua ya está echaré la sartén con un poco pisto y un huevo de huevo y quiero que yo lo que yo voy a hacer y esto para mi hijo esto tiene que pasar coger el color doradito así así el color el color más negro fuego no fuego no marrón tostado contra y luego voy a añadir tomo esta media pastilla de arroz esto va a ser poco entonces voy a echar una no, no voy a echar más pero con eso va a ser suficiente tenía este zumo si está pesado no no, no está pesado podría haber echado eso también de frutas del bosque en el pastel voy a revolver va cogiendo su color así a tostaderito pues con la tapadera del váter bueno mi idea era otra cosa pero como no lo voy a encontrar porque ocupa del color pues ni tan mal así que así os lo digo bueno veis así ya que está como está bueno pues ahora añado esto esto luego claro va a crecer y voy a echar otra y otro poco más no, luego lo añado voy a taparlo lo voy a tapar pues a la madre carne y ahí que esté que esté a tomar bien pues así que luego cuando ya esté eso pues ya estamos aquí bueno voy a seguir traficando un poco más tuve que añadir un poquito más de agua porque todavía está bien sin hacer entonces ahora voy a echar hasta que yo vea el tomate os voy a contar que ya comí el arroz frío y el bizcochito le puse un poquitín de papel de plata para que aquí estaba dorado dorándose me quedan 12 minutos el bizcochito tengo que ir a mirar voy a remover yo ya voy a decir que creo que va a necesitar más más tomate pero esta receta está riquísima los fideos como dicen mis hijos fideos mexicanos está riquísima lo podéis echar hacer también con pisto pero con tomate como fijo que gusten con pisto puede que sí puede que no ya tengo cierto abierto porque yo ya sabía que iba a ser poco es que sabes es una sartén grande entonces claro y ahora lo voy a dejar que se vaya haciendo que vaya cogiendo más el tomate más tomate y no hay más puede echar perejil y puede echar el orégano puede echar queso lo voy a echar más torte pues ahora lo voy a dejar así que se haga un poco más voy a ponerle la tapa y luego ya cuando esté seco ya podemos el orégano gente miráis esto miráis bueno pues nada pues como están cenando mi hijo está cenando yo vine para aquí para poder remagar la cama pero esta doña no va a querer ahora mismo no va a querer hasta que vaya a cenar y se levante la tipa que le pasa que está acostumbrada que le adore la píldora ya os podéis imaginar cuando se pone de nones para ir a casa siempre siempre se para la esquina vaya vamos vaya vamos que te cojo que te que vaya colitinín que para arriba que para abajo y la chulina de ella como sabe que la consiento que la quiero y que la amo pero siempre 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 entonces la tía es esta consentido está consentido por todos los lados gente mirad como que no va a querer la cosa lleguemos la seco su madre no le gusta que le toquen los pies desde que tuvo que el bulto en el pie ella que le toques para que además le ando mirando por el espate sobre todo ahora tiene el pelo corto pero como fuimos al monte fuimos al río y eso y ahora ya muchas garrapatas mira 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 gente mira mira mi bolita de navidad vaya te quiero hasta el infinito chica si es un pose a mi me encanta a mi me encanta bueno nada que voy a a ver si me lavo la cara y para me echarme la crema que la tengo aquí pero la voy a llevar al salón si al baño porque es donde tengo para echar la crema ahí para lavarme estoy cansada la gente pero bueno no voy a hablar del tema porque empieza la gente es que te quejas mucho es que ay como me gustaría a mi como me gustaría a mi que la gente que dice eso estuviera haciendo un vídeo un blog lo que sea y un día con su vida real eh con sus trabajos sus problemas sus quehaceres sus enfermedades y de vez en cuando no se piensa estoy cansa me duele esto es tu día es tu día si tú te has cansado estás cansa si no te has cansado no estás cansa pero es que siempre pasa eso es que te quejas mucho y no solo lo escucho a lo mejor alguna vez que otra aquí en mi blog sino en otros blogs pero bueno y a lo mejor la que lo dice y la que más se queja pero bueno es que ya será las nueve y pico del colegio van a dar las diez van a ser las diez quiero enseñaros la tapa del baño voy a ver si ceno y luego ya me lavo bien la cara me lavo bien va a echarme la carmita y me voy a echar gente os lo enseño ah y el bizcochín y el bizcochín que os lo quiero enseñar tuve que poner papel de plata espero que no se me ha quemado ahora os lo voy a enseñar por lo menos la tapa he pasado con la tapa que bueno ya lo que hay punto brazo no hay más no hay más mi baño es espera os lo enseño esperad eh es como es es este color es esto este color pues ya es de esos años y este mismo color ya no lo hay entonces claro la tapa ya tenía mucho tiempo ya estaba como estaba había que cambiarla sí o sí esto voy mirando raquete mirando había una de peliquito que me gustaba mucho de pelicano pero no había de las medidas entonces te voy a comprar esta mira esta no sé si se aprecia el tono de aquí del fondo es un tono muy salmón o blanco muy más a salmón o marrón como que quiere tirar para aquí pero no tira como que no tira pero va por ahí y bueno el escadilla de mi medida es la de la que más me gustaba claro que luego que te pones a mirar que el fondo lleve blanco y todo pero bueno la tapa bueno hasta que me haga ella mirad me quedo es que quema tengo que dejarlo que se enfríe no creo que tenga mala pinta como quema esto fue de hora de sacar y el papel de plata mirad voy a meterle un tenero o un cuchillo vamos a ver la verdad pues tiene buena pinta ay mirad gente que tierno ¿sale? ay tengo ni ganas de meterle el boca voy a esperar un poquitín que enfríe y si no se come primero antes que os lo pueda enseñar a ver si ahora para desmoldarlo porque a lo mejor tenía que ver entendéis lo que quiero decir ¿no? bueno nada gente voy a dejar que que enfríe y bueno hasta hoy vamos a finalizar el vídeo así que gracias por estar ahí cada uno de vosotros apoyándome en mí y a mi doña un beso muy grande y como siempre digo hasta el próximo vlog